Bienvenidos a Francia, bienvenidos a Clément Ferrand. También estamos en la EuroPage, el Carrefour de la Pesca. Uno de los salones más grandes e importantes de Europa en cuanto a pesca deportiva. Aquí podemos encontrar las mejores marcas de pesca. Aquí encontramos el stand de Ultimate Fishing, donde se pueden ver todos sus productos, sus cañas, los señuelos, las novedades. Y podemos hablar con los embajadores, con los guías, con todos. Te van a atender perfectamente. Y lo más importante, que se puede tocar el producto. Y ahí podremos ver los materiales de Tenryu, Duo, Megabass. También está Patrick Servil con sus nuevos señuelos, que nos ha dado toda una demostración de cómo se utiliza. Así que os dejo con las siguientes imágenes en las que lo vais a poder disfrutar. Nos vemos muy pronto con un montón de novedades. ¡Chao, pescadores! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!